Amuleto de Ted Hughes Dentro del colmillo del lobo, la montaña de arbustos. Dentro de la montaña de arbustos, el pelaje del lobo. Dentro del pelaje del lobo, el bosque harapiento. Dentro del bosque harapiento, la pata del lobo. Dentro de la pata del lobo, el horizonte pedregoso. Dentro del horizonte pedregoso, la lengua del lobo. Dentro de la lengua del lobo, las lágrimas de la gacela. Dentro de las lágrimas de la gacela, el pantano congelado. Dentro del pantano congelado, la sangre del lobo. Dentro de la sangre del lobo, el viento de nieve. Dentro del viento de nieve, el ojo del lobo. Dentro del ojo del lobo, la estrella del norte. Dentro de la estrella del norte, el colmillo del lobo.